Yo creo que con todo el ánimo de jugar un rol de mediación en una necesaria negociación entre... Porque al final, toda elección habla de racionalidad, de negociación, de diálogo, no de guerra. Entonces, lo lógico en un momento, después de 25 años de dictadura, había, y creo que él era el hombre, para hacer ese rol. Pero obviamente no lo pudo hacer y finalmente hoy hace una declaración diciendo, la verdad, las actas no están, hay que tener prudencia, porque hay que recordar un dato importante, que hasta el mes de enero, Nicolás Maduro es el presidente legal de Venezuela. Entonces, hay un periodo muy largo de transición y esperemos que no sea el famoso baño de sangre, que ya de hecho lo es, pero que no sea más baño de sangre de lo que ya ha ocurrido. Es interesante lo que decís porque hoy, Diego, la opinión pública, política, internacional y nacional también está dividida respecto a Lula da Silva y al rol de Brasil, respecto a si es cómplice de Maduro, o en realidad su postura a propósito, ¿no? Está en lo que algunos podrían llegar a decir, parece medias tintas, pero justamente porque está tomando un rol de mediación. Mira, yo fui embajador en Brasil, obviamente tengo relación permanente, inclusive con Celso Amorín, que lo considero un amigo y un cuadro político y diplomático del más alto nivel, sin lugar a duda, del actual canciller, de Mauro Vieira. Ahora, Brasil tiene una concepción, no el gobierno de Brasil ni Lula, Brasil tiene una concepción de país central, de que está equidistante del mundo, que puede colocarse en el medio de los escenarios. Yo eso lo he discutido mucho con mis amigos brasileños, yo creo que es un país periférico grande e importante, pero no llega a tener ese rol, pero eso no coincide con la ideología brasilera. Esto vale para Bolsonaro o vale para Lula, entonces se coloca en una posición de neutralidad, pero es por estar en el centro y que pueden converger extremos y que ese es el rol de Brasil. Cristina Fernández de Kirchner habló, dijo varias cosas entre ellas, pidió que se muestren las actas y hoy le respondió Diosdago Cabello, sin mencionarla, a ella no la nombró, pero sí nombró a Alberto Fernández. Escuchen lo que dijo, ahora lo analizamos. Bobori, Merluso Bori se mete con Venezuela, el fascista de Milley, y entonces a Milley le hace la fiesta a Alberto Fernández, ¿no? Alberto Fernández. ¿De por qué está Milley en Argentina? Por la tibieza de Alberto Fernández. Por la tibieza traicionaron, sí traicionaron, ellos sí traicionaron el legado de Kirchner, el legado de Perón, ellos traicionaron al pueblo, a su propio pueblo. Es ahora o nunca, los venezolanos no pueden abandonar la calle, deben permanecer en forma pacífica, si nos hubieras visto hoy. Si nos hubieras visto hoy. Empieza, ¿no?, hablando primero de Alberto Fernández, le dice Tibi, que gracias a él llega a Milley, después habla en plural, sin nombrarla, me parece que ya es mensaje teléfono para Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Seguro, sin lugar a duda, yo creo que ahí hay mensaje, ahí obviamente como buen extremista, uno después lo cataloga ideológicamente como quiere, todo el que no acepte el pronunciamiento del chavismo, obviamente es un traidor o alguien que está con... Es un representante de Elon Musk, ¿no? Elon Musk, una cosa así que ahora parece como el jefe de una conspiración, armada, tecnológica, o sea, no existe... Le falta hablar de la UFER, nunca hablaron de la UFER. No, no, creo que le cuesta, sería muy problemático. Pero básicamente el contenido es ignorar a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas venezolanas, eso no existe. Es una conspiración internacional, electrónica, con elementos armados. El propio Maduro dijo que María Corina mandaba a Texas a instruir sicarios a que estén matando policías. Sí, falta que hable de los extraterrestres, con el pajarito ya habló, ¿no? En un rato vamos a hablar con Gabriel Zurdo sobre lo que son los hackeos, Anonymous, Elon Musk, porque tiene mucho para decir al respecto. Internacional, Gabriel Zurdo, no sé si lo ven en el Fisic Turrol, viene viajado el hombre. Pero trae datos muy importantes porque claramente a esta altura lo de las redes juega también en este sentido, y mucho a favor de la democracia. Pero el guisado Cabello, a quien se lo señala como vinculado al cartel de los soles, además, decía esto sobre el ex presidente Macri, que a propósito va a estar esta noche con Luis Májulo en la cornisa. ¿Cómo llegó Mauricio Macri a gobernar Argentina, pues? ¿Cómo? Y después vino el tibiecito. Él no llega ni a baño de María, ¿verdad? Era guau de Alberto Fernández. Y le entrega el gobierno a un fascista, porque no fue consecuente con su pueblo. No fue consecuente con el legado de Perón, de Kirchner, de Evita. No, no, no. Se lo olvidó. Y dale con el legado, y dale. O sea, meten a Perón hasta los venezolanos para justificar cualquier absurdo. Ahora, Gabriel Zurdo, el tema de las actas y del sistema, que incluye una empresa contratada por la Argentina, ¿es violable si el CNE depende del gobierno, digamos, depende de Maduro? El sistema per se, como más de una vez te dije, Hugo, es violable, porque la seguridad 100% no existe. De lo que se trata es que en cualquier esquema, en Argentina y en cualquier lugar del mundo, cualquiera de estos esquemas de procesos, de millones de transacciones en una ventana reducida de tiempo, tienen planes de contingencia, tienen seguridad en distintas capas, a nivel telecomunicaciones, en la terminal en donde se vota, en el centro de datos, en el momento del delivery de los resultados, pero esencialmente tiene algo que se llama controles. Claro. O sea, el sistema es vulnerable. El sistema per se siempre es vulnerable, a pesar de que tiene que ser sometido a la aplicación de mejores prácticas y estándares que son universalmente aceptados, corroborados, pero entre otras cosas, igual que pasa en Argentina, las dos patas para securitizar la integridad del resultado tienen que ver con la auditoría, que efectivamente tiene que estar efectuada por un, lo que llamamos oposición de interés. En el caso político, Diego, por la separación de los poderes. En el caso tecnológico, igual que pasa en una empresa comercial, oponer interés. Cuando vas a una empresa y hacemos una auditoría, el que factura no es el mismo que paga, en este caso es lo mismo. Y la otra pata para la integridad de la elección tiene que ver con que en Venezuela, en la aplicación que se utiliza, la terminal que, entre otras cosas, fue adquirida en Irán, cuando el sufragante selecciona al candidato en una pantalla, automáticamente se emite una papeleta. Esa papeleta es procesada en la locación de voto y luego conciliada físicamente, con lo cual el objetivo es corroborar el registro digital de todo el universo de la votación. Ahí está un gráfico sobre el tema del fraude informático, que creo que vos lo explicás. En los procesos electorales, ¿no? Ahí está. Mirá todo el raconto que hiciste, ¿no? Esto ya ha pasado en varias ocasiones. Por ejemplo, en Alemania, en 2017, se alertó de un posible ciberataque en las elecciones. Llevó a un aumento del 24% en el voto por correo. ¿Por qué? Claro, porque una de las formas también, decía antes, los ciberataques sobre procesos selectivos no son nuevos. Obviamente, a medida que nos digitalizamos cada vez más, aumenta el tenor y la eficacia de los que quieren lastimar con esta herramienta. O sea, para que se entienda, lo que les estamos mostrando son distintas formas de alterar el proceso electoral por la vía electrónica. Exactamente. En la previa, durante y al momento del delivery de los resultados. En ese caso, Agus, se trataba de disuadir a la población en relación a confundirlos respecto al lugar de votación. Gente, por ejemplo, mayor que tiene aprehensión a desplazarse para ir a votar a un lugar, a una escuela, a un edificio público. Entonces, ¿qué intentaron hacer? Disuadirlos mediante mails o WhatsApp, confundiéndolos respecto de a dónde votaban. Hay un sinnúmero de incidentes. Hace poquito, en el mes de mayo, empezó el ciberataque contra las elecciones en la Unión Europea. También fue el último caso donde, entre otras cosas, se recorrió el abanico completo. Población con técnicas como las que acabo de describir, suplantación de identidad de candidatos, de políticos, de candidatos a diputados, diciendo cosas que no necesariamente tenían que ver con su postura ética o ideológica. Y, finalmente, afectación que, como dije antes, existe para esto plan de contingencia. Lo particular del caso es que, en esta circunstancia de Venezuela, el que sí le declaró la guerra y sí hackeó al gobierno venezolano fue el grupo Anonymous. ¿Quién es Anonymous? ¿Por qué es importante acá? Anonymous es un colectivo que opera ya hace más de 20 años, desde 2003, que no tiene jerarquía, no tiene identidad, no tiene cara, no tiene liderazgo. Y lo que hace, supuestamente, y muy entre comillas, es... ¿Un colectivo de hackers? Es un colectivo de hackers internacional con ubicación física desconocida. Es rotativo, van sumándose distintos componentes. Y el objetivo es luchar por la libertad de las personas. De hecho, en estas horas también se logró dar de baja, a manos, supuestamente, de esta fuerza irregular, llamémosla así, por ejemplo, el sitio web de la Aerolínea Oficial de Venezuela, días previos, el sitio web del gobierno, que, precisamente, es lo que sindicó Diosdado Cabello y el gobierno venezolano, adjudicándole a Elon Musk, o Mox, no sé cómo lo ha mencionado. Es más difícil como lo produce. Es más difícil, es más complejo, sí. Y a María Corina Machado. Precisamente, en algunos foros de Internet, le están diciendo, te están dando una sopa, una cucharada de tu propio chocolate. Daniel Adler es experto, además, en temas de seguridad. Daniel, están matando, ya recién nos contaba Agustina, que con la última información, hay más de 20 muertos, pero hay detenciones clandestinas a la noche con estos motorizados, estos colectivos chavistas que entran y rompen en las casas, los detienen. También, ¿es inevitable que esto siga ocurriendo o se lo puede frenar? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, definitivamente, la solución a esto no es cívica, no es mediante los votos. Estamos ante... A veces me pregunto si nos damos cuenta, realmente, cuál es la gravedad de este problema. Porque yo escucho hablar de las elecciones fraudulentas y de un gobierno que realmente no da tregua a los ciudadanos. Pero, en verdad, hay algo mucho más potente, hay algo mucho más preocupante. Se está desarrollando acá, en primera fase, el eje del mal. Esto es, entre comillas, la elección, el fraude electoral, es apenas el comienzo de una nueva era criminal. Recordemos que las elecciones del pasado domingo fueron solamente un elemento distractor para que Venezuela realmente ejecute el plan de sus mandantes. ¿Quiénes son sus mandantes? No es el pueblo. Es Rusia, China e Irán. Directamente. Eso está hasta... ¿O sea, vos decís que esto tiene que ver con una cuestión geopolítica mucho más grande? 200%, pero ¿por qué? Venezuela, mejor dicho, Rusia, China e Irán, necesitan unir el Atlántico con el Caribe. Para eso, hace 10 años que Venezuela está recibiendo armamento específico por parte de Rusia, como drones armados inteligentes de largo alcance, bombas, misiles, cruceros, lanchas rápidas para operaciones asimétricas. Y lo más preocupante para estos 235.000 efectivos venezolanos son las técnicas de espionaje y de tortura que está recibiendo por la ex-KGB y mejoradas por el G2 cubano, operando muy fuertemente en la base de Tiura dentro de Caracas, en este momento. Diego. Bueno, con Daniel tuvimos oportunidad días antes de la elección de discutir este mismo tema. Y él dijo categóricamente esto, no hay ninguna chance de que no haya fraude, que todo esto ocurra, lo vaticinó. Lo dijo acá, en vivo, antes de que conocemos los resultados. Y hasta discutimos en el corte. Con perfección. Yo estaba totalmente de acuerdo que eso era lo que venía, porque el fraude viene desde el 2018 continuo, o sea, no había ningún motivo para pensar... La elección era una excusa que Maduro le prometió en esas reuniones cuando estaba un poco, ¿te acordás?, ajustado y... Yo creo que era buscar la excusa. Era la excusa, una vez consolidado el fraude, va por más. Pero sin lugar a duda, todo eso es así. Me pregunto, ¿no? Yo insisto, lo discutimos en ese momento con Daniel, que todavía sigo creyendo que va a triunfar la voluntad soberana del pueblo. En la propia Venezuela tienen un antecedente. En 1958, Marcos Pérez Jiménez, después de 10 años de dictadura, estamos hablando en Venezuela, fragó una elección y se autoproclamó ganador. Estamos ahora a 7 días de la gente en la calle. En ese momento, en 1958, hubo 39 días de gente en la calle y finalmente el dictador tomó un avión y se fue con todo el dinero que pudo robarse a España y murió 20 años después. En el sentido que yo creo que existe todo este hecho tecnológico, donde hay patrones... Y cómo decís que se va a resolver en este caso, ¿no? Donde hay un contexto geopolítico muy complejo. Sí, pero hay un dato nuevo. Esa plataforma de la que habla Adler, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que esto ocurre, pero acá hay un dato nuevo. Mientras no hubiera unidad en la oposición, que esto es lo que venía ocurriendo durante 25 años, la hegemonía de esta operación internacional, etcétera, era imbatible. Ahora se produce un hecho totalmente nuevo. A mí me tocó, estuve ayer en una manifestación emocionante, ustedes hicieron una cobertura estupenda, pero una cobertura emocionante porque era centralmente venezolano. Gran trabajo Robertito Funes. Estupendo, realmente una superproducción. Ahora, esa cobertura es el espíritu de 8 millones de venezolanos afuera y de la mayoría de los venezolanos adentro. Esta es una fuerza extraordinaria. ¿Qué si se sostiene? Se nota que sos un hombre democrático, ¿no? O sea, crees profundamente en que la fuerza, digamos, del pueblo, la democracia es eso. Estoy convencido. Hay una frase de izquierda, muy linda, poco practicada y muy poco ejercida en la práctica, que es el pueblo unido jamás será vencido. Lo que pasa es que eso en general no ocurre. Y no ocurre detrás de la bandera de la izquierda. Eso varía el pueblo armado jamás será vencido. No, pero en esto agrego un... Pero pará, pará, porque acá están tirando dos conceptos muy distintos. Vos decís que la fuerza del pueblo en las calles va a hacer que Nicolás Maduro acepte los resultados y vos decís que la gente armada en las calles. No, no, yo coincido, vuelvo a coincidir. O sea, nosotros no estamos debatiendo. Lo que estoy planteando es que este hecho, a mi juicio, va a determinar uno de dos escenarios. O la fractura de las fuerzas armadas, es decir, que quede un pedazo de la fuerza armada respondiendo a Diosdado Cabello y a Maduro, y otro a la voluntad popular. Eso técnicamente se llama guerra civil. Porque hoy hay armas de un lado y represión, y del otro la gente... Pero no puede ser que aparezca ya un escenario como el cubano, una nueva diáspora, un régimen que controla todo y que se endurece. Humildemente mi opinión. Yo creo que acá hay dos escenarios. Uno, la ruptura, y otro. Y otro, el peor, sería la consolidación de una dictadura lisa y llana. Es decir, que el señor Maduro sea finalmente un general Videla. Ya no puede utilizar una fachada democrática. Esto es una dictadura revolucionaria contra un golpe de Estado internacional. Siempre discuto si es revolucionaria o revolucionaria, ¿verdad? Igual coincido con vos, Diego, lo que decís. Lo llamo como argumento desde ellos. Yo veo la única solución que se fragmente en las Fuerzas Armadas, lo cual creo que es bastante improbable. Porque recordemos, ¿a quién tenemos del otro lado? ¿Tenemos a un Estado o tenemos una banda criminal internacional transformada con un carterito que dice soy un Estado soberano? Venezuela hoy es un narco Estado. Gobernado por Diosdado Cabello, no por Maduro. Dije bien, Diosdado Cabello, jefe de las Fuerzas Armadas, comandante en jefe. Maduro es una persona extremadamente limitada. Es un muñeco puesto a drede en ese lugar. Diosdado Cabello, aparte de ser el hombre fuerte de Venezuela, es el mayor traficante de drogas del mundo. Es el que tiene la alianza con China para infectar las drogas que trafica con toda clase de sustancias. Me refiero a la cocaína, al K2, a las drogas sintéticas. Y hay un montón de temáticas que están pasando en Estados Unidos con esa misma droga. Yo te quiero preguntar ahora sobre la posible intervención norteamericana, sobre todo porque el 8 de noviembre hay nuevo presidente de Estados Unidos y la guerra cibernética o lo que se conoce como... Ahora nos vamos a meter en eso, pero nos vamos a meter en eso.